...especial crédito privado otorgado al municipio paseño. Y estamos haciendo diversas obras para... El alcalde de La Paz, Ibanarias, presentó este jueves su cronograma de festejos para conmemorar los 213 años de la efeméride paseña. Las actividades también incluyen la entrega de obras de prevención, como muros de gaviones y contención en diferentes zonas de la ciudad. Sí, también la entrega de casas comunales en los setados, reparación de embovedados en los barrios paseños. Y asegura el alcalde que las obras grandes de envergadura, que comprenden el crédito de los 175 millones de bolivianos del Banco Visa, comenzarán recién. En toda la gestión vamos a invertir 600 millones de bolivianos. ¿Qué es lo que se trae en este mes, alcalde? ¿Cómo? ¿Obras estructurantes? No, vamos a arrancar obras estructurantes, sería muy difícil. Las obras estructurantes toman, ustedes saben, mucho más tiempo del que sea, pero las estamos lanzando. Para los concejales de Nuevo Intersocialismo, manifestaron que La Paz no tiene obras de magnitud para conmemorar la efeméride, porque si bien se cuenta con el crédito privado de 175 millones de bolivianos, no se tiene el diseño final de estas obras. Pero el señor alcalde no sabe dar una respuesta concreta de cuándo va a ser la licitación o la inscripción, por lo menos, del proyecto, o dónde está el proyecto a diseño final. Nosotros como vecinos estamos exigiendo al alcalde. La agenda de celebración por los 213 años de la Gesta Libertaria del 16 de julio de 1809, contempla al menos 158 actividades entreculturales y destaca además el desfile de teas y la verbena popular, que después de dos años se realizaría el día 15 de julio. Yo estoy seguro que se va a cumplir con los festejos, hasta aquí liego yo, de eso estoy seguro. Yo advertí esto a los paseños hace una semana atrás, y como ustedes verán, solo tenemos festejos. Eso es lo que tenemos, nada más. ¿No tenemos los paseños obras? No hay obras. No hay obras, es una decepción, porque hay plata, lo que no hay las obras, y justo los secretarios no están cumpliendo con su trabajo. Momento de hacer una breve pausa, nosotros les recordamos.